¿Qué onda gente? ¿Cómo eran todos? Bueno, volvemos a YouTube otra vez. Arrancamos Sekiro o Sekiro, como le quieran decir, en mi canal de Twitch. Y nada, los dejo con la primera parte. Y espero que podamos terminar la campaña, ya que es una campaña difícil y nos va a llevar tiempo y esperamos que nos quede en el camino. Así que nada, no les quede raro más tiempo y disfruten del video. ¡Chau! ¡Qué bonito que se ve el juego! 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 ¡Se terminó! ¡Se terminó la joda! ¡Te quede ser un juego! 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 ¡Qué bonito, boludo! ¡Qué bonito! ¿Cómo le sangra la cara, boludo? ¡Te quede ser un juego! 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 ¡Vamos! ¡Te quede ser un juego! ¡Te quede ser un juego! ¡Te quede ser un juego! No me acuerdo si arrancaba o ya, o había una cinemática más, creo. No me acuerdo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Armin. Yo te he hecho un beso, mi padre. ¿Puedes? 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 ¡Puedes! ¡Puedes! Esa es tu espada. Me sirve. Mi Shinovi. No tengo que ir a la verdad. Gracias, Toshi. Me sirve. Me sirve. ¿Qué voy? Un mantra, perdón, que la propia espada puede manifestar. Excelente, amigo. Hablar. Las calabazas son para curar nuestras heridas. Ok, amigo. Hay un pasadizo secreto bajo el puente del foso. Lord Isshin. Ok, perfecto. Las calabazas son curativas, o sea que las podemos usar. Son como los viales de cualquier sobrino. Ok, inventario. Igual puedo asignar el vial, ¿no? Objetos rápidos. Calabaza curativa. Un pequeño bug de manera que cabe en la palma de la mano el lobo. Ok, perfecto. Igual los voy a poner en acceso rápido. Ahí está. Ok. No puedo correr con ningún botón, por lo que veo no se podía correr con ningún botón. Recoger objetos, grajeas, medicinas y caractales en poco a poco la vitalidad. Ok. Acceso rápido. Las voy a poner todo lo que pueda poner en acceso rápido y las voy a poner. Esto no se puede abrir, no. Ok. Ok. Perfecto. Tengo ganas de ir a cagarme a piñas, boludo, afuera con esta gente. Que no se dan una idea, boludo. Primero que me cruce, eh. Sí, sí, sí. Quedate tranquilo. RB. RB atacar. Ok. Quedate tranquilo. Papi y pipi que yo ya me acuerdo. Con este me cubrí y con este atacaba. Oh, ya me ha ganado. Esto es cine, amigo. Puto cine, boludo. Qué puto juego, boludo. Se escucha muy fuerte el juego, si no le bajo. Es un puto cine esto, boludo. Fijar el objetivo, está bien. Quiero cubrir y a ver si le puedo hacer un contraataque, a ver. Igual medio como que no... Buah. Por ahora estos bots son... Estos son todos bots, digamos. ¿Fuck? Ahí va. Quería probar el parry, pero no... Ok, el squad tiene el sistema de dodgeo, no más. No tiene el sistema de... Ok, 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 muchachos, da uno, da uno, da uno, da uno. Da uno, muchachos, da uno. Da uno y de chill, da uno y de chill, da uno y de chill. Igual te digo que... Hay que estar al timing, eh. Ok, calculo que... Mapa no hay mapa, por lo que tengo entendido no hay mapa. Hasta ahora, ¿no? No hay mapa. Líder Shengori, ¿dónde está ese tipo? Ah, pa, ok. ¿Esto qué es? ¿Un capo de los capos? ¿Esto es el capo de los capos? Yo no tengo ni HP yo, boludo. No tengo ni HP, boludo. A mí me lo acabo de dodgear. Le acabo de dodgear encima, boludo. Uf, la vida que me queda es poca. Porque grajea bien. Con la flecha de arriba me curo. Ok, nice. Puño de ceniza. En Ashina las nevadas son intensas, por lo que hay muchas cenizas en las chimeneas. Lanza el enemigo para distraerlo temporalmente. Ah, ok, nice. Puño de ceniza, mirá. Qué bueno. Es una puerta que no puedo abrir ahora, ¿no? Perfecto. Ok, sigamos. Sigamos, camino. Calculo que por acá... Será acá enfrente, ¿no? Bien, buena. Buena, 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 buena. Oh, puedo ir por ahí también, qué boludo. No importa cuál. Llegamos ahí, llegamos aquí, lo importante. No puedo... ¿Arriba? ¿Quién es este, boludo? Ah, era un monfeo, ¿no? Ok, nice. Junto a un saliente, colgar del saliente. Ah, para poder agarrar eso. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. De la GEA, ok. Y por acá puedo seguir bajando, ¿no? Esto es como muy grande, ¿no? Como muy grande todo esto. Como que está raro el sistema de salto, boludo. Anda, ahí no me puedo agarrar, ok. ¿Será que tengo que seguir bajando? ¿Y puedo volver a subir por ahí? ¿O cómo es la onda, boludo? A ver, ¿por acá? Por acá no hay nada, ¿no? No. Ah, sí, 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 sí. Sí que hay. Pobre Iguana, amigo. No tenía nada que ver, pobre, boludo. Mirá el Iguel, pobrecita. Bueno, que en paz descanse. Ok, sigamos. Ah, y hay Iguanas. Sueltas. No sé para qué me servirán, pero... No me dan nada, boludo. No dropean nada, no dan nada. Están para matar de fandom nomás. Las putas Iguanas, boludo. ¿Qué decía ahí? Pegarse al muro, ok. Ah, ok, no, no, no. Y por acá es por arriba, ¿no? Déjenme ver una cosa. Si yo vengo por acá. Pegarse a la pared. A mí ahí hay una puerta. Tengo que poder yo llegar ahí, boludo. Antes fui para allá. Es ahí, boludo, la puerta. Qué tarado que soy, a mí. Me he dado vuelta hace dos horas, boludo. Ok, pará. Alejarse del muro. Y ahora arriba. Bien, y arriba. Y ahora arriba de vuelta. Y vamos para el otro lado. O sea, a donde fui antes, pero para el otro lado. No iba a llegar nunca, boludo. Había una puerta ahí y no la vi, boludo. Y encima que fui para allá. Y no la vi. Por acá, boludo. Es que era más obvio que el pan, boludo. Estaba más claro que el agua, amigo, que era ahí. Pero no, no me di cuenta, boludo. No sé por qué no me di cuenta que había una puerta acá. Mirá, si es una estupidez, boludo. Si, era una estupidez, amigo. Me puse a recorrerme en medio mapa. La voz de Sekiro es increíble, boludo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A dónde iremos cuando estemos lejos del castillo? Supongo que primero deberíamos cruzar la frontera de Ashina. O quizás debamos ocultarnos en algún sitio. Un Yasuo, literalmente. El pasado de Yasuo. Con esta vida ya te digo yo que no vamos a ir a ningún lado, amigo. Con esta vida ya te digo yo que no vamos a ir a ningún lado. Ah, aparte me tengo que cruzar con todo este chabón, ahora es verdad, boludo. Ah, este chabón me hacía papa, boludo. ¿Se acuerdan? Ah, este chabón me hacía. ¿Qué es el pasado desde que este chabón me hacía? No hay ningunavaria que se haría. ¿Estás dentro de algún chabón? ¿Tienes que se haga la frontera? ¿Tienes que se hacía la frontera? ¿Tienes una frontera? No habías que… No hay chance. No tenés pociones, no le pegás nada. Igual voy a intentar probar mecánicamente como estoy. Pero este tipo está en una igual, boludo. Este tipo está totalmente en una igual, boludo. Ok, Genichiro Ashina. Bueno, amigos, me acaba de meter una rascada. Bueno, amigos, que no me dio tiempo de nada, boludo. Aunque quisiera dodear, boludo. Sí, amigos, fueron dos movimientos que hizo el chabón, boludo. No te da tiempo de nada, boludo. Es el Yasu que salen en Rankeds ahora, boludo. Sin una mano, boludo. Ok. Ok. No te da tiempo de nada. lo que le ponen es increíble la mano esa que le hace el chabón es increíble mata, mata estoy bien cuidada ¿cómo te haces llamar? no, 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 no no, si tuvieras conocido si frustrationas esté bien ¿por qué sapé comer? no hay que saberlo no hay mucho que았 No tiene impresión el castillo Pronto harán uso a su estirpe Prontar por tu nuevo brazo izquierdo Preguntar por la sangre de cura Preguntar por tu nuevo brazo izquierdo Está aquí Como un regalo Una cosa así Si me traes herramientas Shinobi Encontraré la forma de incorporarlas a tu prótesis Así sabrás apreciar su valia Preguntar por la sangre de Kuro El alcero del dragón Es una sangre especial con ese nombre Y esa sangre porre por las venas de tu señor Puede que las cosas extrañas que le están sucediendo a tu cuerpo Tengan que ver con eso Ok Otros visitantes peculiares Hay uno en el claro a la derecha de la puerta Que lleva a los terrenos del templo Dos extraños en circunstancias extrañas Puede que os lleves bien Ok Prótesis Shinobi Ok, perfecto Toca vestigio Estos vestigios son como Gente que ya pasó Inspeccionado A veces se duda con cara amable No es de los míos Hasta yo el verdadero escultor Cuando un hombre debe enfrentarse a su interior Puede ser de ayuda Y la tristeza Recuerdo de tiempos que no volverán tal vez Esas cosas Ok Se nos renovaron los viales Calculo que este es un punto de gracia Vestigios Los Shinobis pueden dejar vestigios sobre sus sombras pasadas Si bien para enseñar a otros Unos orientan Otros crean rivalidades Ok Conectar con el ídolo del escultor Menudo de Los ídolo del escultor Sienen para el punto de control Y se encuentran por toda Allina Descansa en ellos Repondrá Lo mismo que todo soul Descansar No, porque tengo todo O sea, que bien Ah, manteniendo el círculo apretado Corrías, boludo Ya me parecía Bien Perfecto Al revés de Ashina Ok Si no podés saltar y apretar el R2 Es cine Conectar con el ídolo del escultor Perfecto Amigo Encontrado el ídolo del escultor Ok Voy a descansar por descansar Pero la verdad que no me hace ni falta Perfecto Amigo Habría que buscar la manera De tratar de pasar Medio desapercibido Y no tener que cagarnos Tana trompada Con tanta gente Para no tener que andar Renegando Recoge botín del enemigo Ah, ok Era con este, ¿no? Ok, perfecto Era con el cuadrado Medio choto eso Pero bueno Se banca igual Ok Hay gente ahí Hay gente allá Que locura, amigo Esto Me acabo de pasar A toda esta gente No me contó el ruido, burro Este no me ve, ¿no? O sea, ya no se entera ni de nada ¿No? Perfecto Wow, amigo Este es más agresivo Que el tutorial, boludo A mí no me enseñaron eso, amigo Dulce de hongo Eso no lo había visto Fragmento de cerámica Contra eso de cerámica Que se rompe con los deliciosos Crujidos al lanzarlo Lánzalo en un enemigo Para llamar la atención Ah, ok Perfecto Hizo terrible ruido Con la fogata Y aún así No reaccionaron No, no, no No tenía sonido Esto no dejaron botín igual, ¿no? Grajea Al lobo también se la puedo dar Buah Ok, viene más No, no Lo que me acostumbré Me acostumbré Me la mecánica de este juego A mí es terrible A ver que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga En nada, boludo Fragmento de cerámica Ok Amigo, es muy bueno Esta mecánica de volar Así con la cosa, boludo Te da una libertad Terrible, boludo Bueno, amigo Ya que me mate la gallina Sería el máximo, boludo Amigo, me acaba de matar Una gallina ¿Es real esto? Amigo, me acaba de matar Una gallina Un pavo No sé qué es, boludo Creo que este chabón Estaba picado, boludo Igual acá no llega, ¿no? Vamos a pasar a ver la movida Por ahora Ah, que locura, a mí Te puedas mover de esta manera Me parece increíble, boludo Le pelearía si tuviera más vida, boludo Pero A mí eso fue un tiro de arma Bueno, 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 bueno En el baile que me metí, hermano Bueno, 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 bueno Que acá salieron los rifles La Glock Me he caído el mapa Qué boludo Tenés que correr, boludo Es va, lo estoy tapando La garra de vida, boludo La garra de vida, boludo Ah, puta madre, boludo Media barra de vida me saca loco Por cada hit Atrás Como Recupera la guardia enseguida El personaje, boludo Dale, mierda Uf, me agarraba con esa Y no sé si no, tío Creo que no la contaba Buah, amigo Estamos partiendo acá las dientes, boludo Buah 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 Está un hit, eh Buena Buena, buena, buena Primera barra de vida afuera Ok, bien Uf Jueve, eh Hay que salir de ahí Ya No No Si eso lo che, boludo Qué robo, boludo Acaban de robar en la cara No tengo guardia, boludo Como para Buah Qué heavy, amigo Buah No, amigo Es que no Estoy pensando Y se me terminan las ideas, eh Ah Nos va a quedar toda esa barra de vida todavía, boludo La puta madre, boludo Hay que jugar mucho para atrás Muy buena No jodamos No jodamos, no jodamos ahora Buah No me one shot Qué de pedo Vamos al puto límite, eh Está para cualquiera, amigo Está putamente para cualquiera Está para cualquiera, boludo Te lo juro Sí, 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 sí Bien, boludo Bien Al límite, boludo Tengo toda la música Acción de fondo Que me está molestando No soy tu hijo Callarse Callarse, a ver Toma esta campanilla, es un aumento que hice para el joven amo Ofréceloselo al Buda Campana protectora del joven señor Campana protectora recibe de una anciana como ofrenda para el Buda Las campanas protectoras cuidan de sus portadores gracias a la protección divina del Buda Si alguien se encuentra en posesión de la campana de otro es una cortesía ofrecerle al Buda de su parte El escultor del templo desolado puede aconsejarte como ofrecerle Ok ¿Al templo cuánto dijo? En ruinas en el que está ese escultor cabezota Ok, perfecto Me voy vieja que me están yendo a buscarse Nos hablamos Ah, es el hijo, boludo Soy cierre de la familia Hirata, o al menos lo era Por favor, podrías ir a ver cómo está la anciana de esa casa Está prendiendo la cabeza No distinga a la gente Conocí a vuestra madre Me dio una campana Así, de la gracia de esa campana la tengo preocupada mucho tiempo No dejaba de furfular Incoherencia Algo sobre una ofrenda aguda Ok, perfecto Amigo, la música de acción me está rompiendo la cabeza Te lo juro, boludo No se va más, boludo, la música de acción Sentate vos Ok, ahí paró, boludo Bien Puedo pasar dos cosas Puedo pasar por acá Que creo que es lo más coherente con la vía que tengo ahora ¿Lo podemos agarrar por atrás a este chabón? Tiene una bazooka ¿Qué tiene este chabón, amigo? Una bazooka tiene el nazi, boludo Polobra negra Se usa para instalar mejora de las herramientas de prótesis Ok, perfecto Amigo, tenía una bazooka el pedazo de nazi Un lanzacuete, no sé lo que era Un nazi Perfecto Ok, más templo Sigue por allá Pará, que quiero bajar primero a ver si hay algo Calculo que no, pero Calculo que no, pero bueno Con revisar no perdemos nada Sí, mira, acá había cosas Grajea, bien Arriba Bien Y acá ¿Qué es eso rojo, boludo? Tocar vestigio Quedamos muy pocos con vida Entiendo Perfecto Perfecto Arriba Perfecto Espiar ¿Qué están hablando estos? No me siento mal No me siento a salvo con este malnacido aquí atado Preferiría no acabar hecho pedazos justo antes de que comience la guerra Si ocurre la peor, nuestra opción única será el fuego Los ojos rojos temen el fuego Eso decía la proclamación del señor Proclamación es menuda patraña Ashina tiene una forma muy extraña de prepararse para la guerra Yo como no encuentro un checkpoint estoy muerto, amigo No tengo vida, boludo Como no encuentro un checkpoint estoy en la mierda, boludo No tengo vida O sea, podría usar las grajeas, pero Ídolo de un templo Me las como ahora porque no tengo vida, boludo Sería increíble que le pueda pelear de acá, boludo ¿Qué fue ese ruido de río, boludo? No se dieron cuenta que estoy acá en el árbol Ah, es un loco que está encadenado ahí, amigo No tengo manera yo de... A ver, voy a hacer una maldad, gente A ver Yo tirando... ¿No le puedo retirar esto al chabón? No hay una manera de que yo le pueda tirar... Sí, 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 sí que la hay A ver Acá no llego ni en pedo, ¿no? No, quería ver si le podía tirar al chabón Pero no puedo Va, o podría... A ver Se la pico y me voy No, 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 no Buah, 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 buah Buah Amigo, corre Ah, todos me pelean a mí O sea que no pelean entre ellos ¿Todos me pelean a mí? Qué genial, ¿no? Encima lo libera, boludo O sea... A ver, yo me la revanco Pero vengan a uno Y con la cara destapada No, no, loco Qué hardcore, boludo Amigo, qué hardcore Había una manera de Chernons Y me no leí, boludo Puta madre, amigo Qué locura ¿Y dónde voy a reaparecer? Díganme que esto es parte del juego Díganme que esto es parte del juego Díganme que esto es parte del juego No, no, no Ah, el amuleto me servía, ok Calculo que era todo parte del show Un Y después traer los recuerdos del pasado Me teletransportará el pasado o algo así No creo, ¿no? Hace tres años, sí, 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 era todo canon, boludo Me acabo de tepear tres años atrás Pero... Onda, tres años atrás, pero... Tres años atrás, pero con la misma... Con la presencia mía de ahora Hacienda Hirata Ok, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde arranco, boludo? Será muy hardcore, ¿eh? Que bueno, boludo Que genial, a mí La libertad que te da de movimiento el juego es increíble, boludo El hijo del búho Preguntar qué año es El año de la peregrinación de Fuente del Dragón Un viejo recuerdo, no me acuerdo de nada de esto Pero parece que es el pasado Preguntar qué ha ocurrido Bandidos en la hacienda Hirata Debes apresurar Telecendiente celestial Ok, hasta ahí le he leído la nafta Bien, igual Ok, ¿se paran de mano o qué? Ah, estoy manco, manco hoy, ¿eh? Estoy manco hoy, ¿eh? Hoy tengo que visitar el árbol Perfecto Bálsamo hidratante Una banda, acceso... Bálsamo hidratante Dulce caramelo hecho del templo Muérdelo y adopto una postura de burgo Para recibir la bendición Espíritu normal Sufre el exceso del karma Espíritu interior Ídolo de regreso Bálsamo hidratante Cura la anomalía Que madura Reduce la acumulación Aumenta resistencia a la misma Reduce el daño de ataques Ok, vamos ponerla ahí No sé para qué Pero vamos a ponerla ahí